y los demonios le queda claro a usted y a todos los demonios andan sueltos Carlos Marín Muñoz Ledo pues se tiró a matar y colocó la estocada honda y profunda y reaccionó el presidente y le exige que 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 explique les que explique las las razones que justifique que pruebe sus acusaciones. ¿Cómo lo estás leyendo Carlos? Mira Pepe antes que nada creo que vale la pena enfatizar este ángulo. Desde mi punto de vista es imposible imposible que el presidente tenga como afirmó Porfirio o esté en contubernio con el narcotráfico. Es imposible por una sencilla razón porque el narcotráfico no lo maneja una o tres o cinco personas sino que hay probablemente ciento cincuenta si no es que doscientas o más bandas de narcotraficantes y no hay con quien arreglarse ni siquiera con las cuatro o cinco principales. Es yo creo que prácticamente imposible. Entonces lo primero que afirmo es que dudo, no dudo, niego hasta donde me da la la cabeza que haya una alianza entre López Obrador y la delincuencia organizada. Sin embargo, sin embargo, creo que lo que dijo Muñoz Ledo debe tomarse de manera sustantiva. Es decir, por lo que ha sido el fracaso evidente de la política contra el crimen del presidente López Obrador, hay una especie de pacto implícito, pacto implícito, no no se arregló hablando con nadie, sino por las afirmaciones y la posición del presidente ante el crimen organizado, con el abrazos no balazos, el que cuídalo por igual a las fuerzas armadas que a los, así dijo textualmente, integrantes de las bandas, pues eso explica, entre otras cosas, la vieja acusación desde el año pasado de cómo ganaron algunos candidatos morenistas en zonas que domina el narcotráfico, que estuvo muy activo, hoy publiqué yo algo de esto, por ejemplo, en Sinaloa, que el mero día de las elecciones y la víspera secuestraban operadores políticos, entre ellos el hermano de la candidata a presidenta municipal de Badiraguato, y ella se retiró de la contienda y soltaron a su hermano golpeado y con un mensaje de amenaza. Bueno, es decir, en los hechos la delincuencia se ha visto favorecida por la política de López Obrador y creo que es en el sentido como debe entenderse lo dicho por Porfirio. Ahora, me parece una insensatez bárbara del presidente acusar a Muñoz Ledo de anciano o de viejo. Nada más hay que ver el gabinete presidencial. Ahí, como diría Napoleón a sus soldados, ante las pirámides o ante la esfinge, tres mil años de historia te saludan, Pepe. Ve nada más al secretario de salud diciendo barbaridades que contravienen no solamente el sentido común, sino la medicina misma cuando habla contra las vacunas a los niños o cuando dice que deben cerrarse los manicomios y atender a los enfermos mentales a todos en sus casas. Bueno, de chochazos o chocherías se puede señalar a buena parte del gabinete presidencial. Él mismo ha tenido que decir, no siendo un anciano decrépito ni mucho menos, ha tenido que decir que le han dicho que está chocheando. Bueno, con eso no se juega, tiene que respetar a las personas. Y en el caso de Muñoz Ledo, está tratando de descalificar al intelectual y al político quizás más agudo que ha estado en el movimiento que hizo posible la democracia que vivimos del lado o al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la parte política, pero la neurona es de Muñoz Ledo, que procrearon o engendraron el PRD, que evolucionó, que tal a donde está ahora López Obrador. Yo creo que deben darse con cuidado y sobre todo me llama la atención que pida pruebas el presidente. El presidente suele lanzar, disparar en ráfaga acusaciones a un titipuchal de personas y de y de sectores sociales, todas las clases medias, los médicos neoliberales, no sé cuántas cosas, sin mostrar una sola prueba, incluido el tema de la corrupción, de que ha acusado a las eléctricas privadas y no sé cuánto, ¿dónde están las pruebas? Nunca las ha mostrado. Finalmente, creo que al sustancialmente pegar en el centro porfirio de lo que digo que hay una un acuerdo implícito de no tocar a los delincuentes, pues con eso ya García Luna ya no es referente, ¿eh? Por cierto, ¿dónde están las pruebas que tiene López Obrador o el gobierno de la 4T de que sean ciertas las acusaciones a García Luna, cuyo juicio no ha empezado porque la fiscalía gringa no tiene consistencia y está tratando de recabar y a cada rato le pide al juez posponer la apertura del juicio. Bueno, quién sabe qué vaya a ocurrir ahí, pero por lo pronto García Luna ya no es referente. Ahora, qué desgracia, tanto va el cántaro al agua que la referencia será el señalamiento que hizo Muñoz Ledo al presidente López Obrador. Gracias, Carlos, gracias por tu lectura, por este comentario en este momento. En ebullición está pues el caldero, el caldero de los demonios que andan sueltos. Que estén muy bien. Pepe, perdón, Pepe, y finalmente de los achichincles y los parásitos que viven alrededor, gracias al presidente y a su a su movimiento que creo, este, pues hay que tomar en cuenta, están escupiendo al cielo, ninguno de ellos ni de lejos le llega a los zapatos a Porfirio Muñoz Ledo, quien yo sigo pensando, es el Octavio Paz de la política. Bien, bien dicho, gracias, gracias, que estés muy bien, Carlos. Gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula.